Creo que los cambios de humor cuando estás con el periodo es totalmente verdad. Aunque vayamos diciendo que no, sí, es cierto. Antes de la regla, una semana antes, sí que me cambié el humor. Unos días antes y hasta que se termina. Pero durante no, que normalmente dicen que es durante. De verdad, por estar triste o por no tener ganas de nada. Bueno, sí, que estamos más hormonadas y más sensibles. Si te metes en un río, por ejemplo, o en agua fría, también se te puede cortar la regla, que es peligroso. Mi familia, todas las mujeres de la casa, tenemos las reglas sincronizadas. Con mi madre me ha pasado y en clase también hemos hablado entre las chicas y eso. No sé si es casualidad o no sé, pero... Las compañeras de piso me comentaban que cuando estaban mucho tiempo juntas solían coincidir el tema. No hay ningún tipo de sincronización, ni se corta la mayonesa. Eso yo creo que es verdad. Que la mayonesa se corta cuando estás con la regla porque mi madre le dice que le pasa. Yo sí, siempre lo he oído, que cuando estás con la menstruación que se te corta. Yo creo que sí, que es verdad. Ah, sí, bueno, de hecho el alioli en casa lo decía yo porque decía mi madre que así no se me cortaba nunca. O sea que sí, ahora que lo dices sí que me acuerdo de eso. Son bulos de las abuelas. El síndrome premenstrual, dolor menstrual, no es un mito. Es una situación que muchas mujeres llevan como lastre en esos días y es francamente mejorable. Los principales síntomas son dolor de cabeza, dolor de mamas, dolor del bajo vientre y cambio de humor, a veces depresión profunda y preocupante. Mejorable si la mujer está ginecológicamente sana es fácil. Con los métodos anubulatorios que disponemos hoy día, tanto por viabral como tardérmica, la mujer mejora sustancialmente. Hay algunos mitos, como tales mitos, poco a poco van desapareciendo, como por ejemplo que se cortará maonesa en los días de la menstruación, como que no se puede bañar la mujer y la sincronización a veces en las colectividades femeninas de que las mujeres casi todas arreglan más o menos a su vez. Como digo, son mitos que afortunadamente van desapareciendo y la mujer cada vez con todas las ayudas que le prestemos va a mejorar y va a prestar perfectamente en todos los días de su ciclo. No tenía ni idea, yo instinto, o sea, yo lo que me pasa a mí, pero no lo sabía. Estoy aprendiendo muchísimo.